Y que diga, pues mire, me van a trasladar a este sitio, que este sitio pues ha tenido la dignidad del gobierno y tal. Estoy cogiendo el sitio nada más. De dármelo y tal. Por ahora no, está parado eso, ¿no? Ahora quieto, ha calado que no me salí nada. Ahora no se sabe. Él sabe, sabe de qué va el tema. ¿Y qué más? ¿Y la Semana Santa cómo ha ido? Hasta que no estéis preparados no puedo hablar. Gracias. Es un fallo técnico de ellos. ¿De ellos? ¿De quién? De nosotros, los que siguen hablando. ¡Ah! ¡Qué pájaro! ¿Cómo sabe, cómo sabe? Tengo que estar muy preparado para poder lanzar palabras que queden perfeccionadas y obvias. Pero bueno, no sé. A veces las expresiones salen solas. Tampoco hay que pulir tanto. Ni tan perfeccionado ni tan obvio, claro. Una par de escape, aproveche. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡Qué gana ya que se escucha! ¿Se puede titular el vídeo del silencio o algo? El vídeo del silencio. El silencio habla más que mil palabras. Bueno, me mantengo de stand-by. Stand-by. Fíjate qué cosa más horrible, ¿no? Bueno, es otra manera de estar. Cuando esté preparado hablaré, entonces. ¿Sobre qué? Pues de algunas cosas, de procesiones, del bando de la huerta, del entierro de la sardina. Todo lo mejor que ha quedado, ¿no? De todo su matiz interior y posterior. A ver cómo ha quedado también la gente, la que nos ha visitado. Tengo perspectivas de que ha sido todo un honor y que visitan a Murcia porque le dicen que es la ciudad del sol. No sé. Sí, porque casi nunca hace sol en Murcia, ¿verdad? Hombre, naturalmente, todos los días. Dicen que es la ciudad del sol y que se está muy bien aquí. No sé.